Hola, buenas tardes amigos de Expansión. Gracias por conectarse a este Facebook Live. Estamos con la PRODECON para platicar unos asuntos delicados. Mi nombre es Samantha Álvarez, soy reportera y coeditora de Finanzas Personales para Expansión. Y bueno, les presento al contador Rafael Gómez Garfias, el exdirector general de Orientación y Asesorial Contribuyente de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, PRODECON. El objetivo de esta plática, contador, pues es aclarar las dudas que tienen los contribuyentes sobre su devolución de la declaración anual. Porque muchos de ellos fueron rechazados o hasta el momento no se les ha entregado su dinero y quieren saber por qué. Vamos a dar un poquito de contexto. La PRODECON nos dijo que en abril asesoró a 31.130 personas. Esto significa un aumento del 75% con respecto al año pasado, a la declaración que se presentó el año pasado. Y entonces esto es asombroso porque las declaraciones, no son quejas, son asesorías. Entonces el 10%, no, el 30% de estas 31.000 asesorías tienen que ver con la declaración. O sea, hay muchas dudas, hay quejas. Y queremos saber primero, pues que nos diga cuáles son las razones por las que el SAT está rechazando las devoluciones de los contribuyentes. Gracias, Samantha. Muchas gracias por la invitación. En efecto, en PRODECON estamos apoyando a los contribuyentes a poder cumplir con esta obligación tributaria. ¿Qué sucede? Después de que presentas la declaración, normalmente para un contribuyente lo que espera es recuperar la cantidad que en su momento pagó de impuestos en exceso. Y en consecuencia, el SATA ha implementado ciertos esquemas, ciertos procedimientos para que esta devolución se dé lo más rápida posible. ¿Qué es lo que ha venido haciendo? Tiene un programa de devolución automática. Esto significa que con el simple hecho de que tú presentes la declaración, señales tu cuenta bancaria, la cantidad que tienes a tu favor que puedes recuperar de impuestos, te la deposita en esa cuenta bancaria. Sin embargo, todo este proceso, pues no es tan fácil de que se haga el depósito porque tienen que existir validaciones. El SATA tiene ahora que estar validando toda la información que recibe tanto de los comprobantes de ingresos, los FDIs de nómina, por ejemplo, y por la parte correspondiente a las deducciones, pues todos esos gastos que podemos incluir en la declaración anual y que por lo tanto le pueden dar la posibilidad al contribuyente de recuperar una cantidad por los impuestos que ha pagado. Cuando esta devolución no se logra autorizar porque no se logró cubrir todas las validaciones que hace el SATA, entonces puede existir un rechazo que la autoridad no reconozca la existencia de ese saldo a favor y pida mayor información al contribuyente. Y es cuando pasamos a la otra alternativa que tienen los contribuyentes para solicitar la devolución, que es presentar ese formato de solicitud de devolución en el cual se integra cierta información. En la mayoría de los casos deben de ser las inconsistencias que posiblemente detectó la autoridad en la declaración, las que se acompañen al formato de solicitud de devolución para que esta pueda ser procedente y la autoridad devuelva esas cantidades. Claro, contador, pero entonces el SATA no está reconociendo los comprobantes de nómina que emitió mi empleador o qué es lo que está pasando y si no los reconoce, o sea, ¿por qué? ¿De quién es culpa o de quién fue el problema? ¿Del SAT o de la empresa? Este año es en particularmente importante en este tema porque es el primer año en que el SATA está integrando la información de la declaración con los CFDIs, los comprobantes fiscales digitales. Una de las modalidades que existe en esta primera declaración es el comprobante del CFDI de nómina. ¿Qué sucedía en años anteriores? Pues que el patrón lo único que hacía era mandaba una declaración al SAT donde le informaba la cantidad del ingreso, el monto del impuesto retenido y con esos datos armaba la declaración de la persona. Pero ahora ya no es solo un dato, sino que cada comprobante que está emitiendo, cada recibo de nómina que recibe la persona, viaja a la declaración y todo se integra en esa declaración. ¿Qué es lo que ha sucedido este año? Que si un comprobante está mal estructurado o la información no es correcta, así tal cual está el comprobante, se va a ir a la declaración con esa inconsistencia. Y eso es algo que se detectó en esta primera declaración, que había muchos datos que a lo mejor ya no llegaban a la declaración en el campo que le correspondía. Te pongo un ejemplo. Teníamos casos de contribuyentes que a lo mejor el monto del ingreso aparecía parcialmente. Si ganó 100 mil pesos aparecían 80 mil pesos. O bien el impuesto retenido, que es un dato importante para determinar la declaración, no aparecía. Sí tenía ingresos, pero no aparecía el impuesto retenido. ¿Por qué? Porque desde el origen el comprobante pudo haber estado diseñado de manera incorrecta y ese dato ya no viajó a la declaración y se ubicó en el campo correspondiente. Entonces, esta declaración tiene esa característica que tiene datos también por parte de los retenedores que no llegaron a tiempo o que llegaron con alguna inconsistencia y por lo tanto la declaración ya no fue, digamos, debidamente requisitada. Tenemos muchas situaciones de ese tipo por las cuales el SAT emitió una prórroga para presentar la declaración anual hasta el 15 de mayo y también le dio la posibilidad a los patrones que volvieran a emitir esos comprobantes para corregir esas inconsistencias y que toda la información llegara a la declaración en el lugar donde debería de ubicarse. Claro. Ahora, contador, el SAT les está diciendo a los contribuyentes mándame tus comprobantes de nómina de todo el año pasado que trabajaste. Mándame carta de retenciones que ya no se tenía que pedir al patrón. Mándame hoja membretada con tus ingresos y retenciones también diciendo al patrón que trabajaste con él tanto tiempo. Y hazme la declaración complementaria. O sea, todo eso lo tiene que hacer otra vez el contribuyente cuando ya presentó en tiempo y forma su declaración. Entonces, ¿eso lo tiene que hacer o no y vamos a la PRODECON y ustedes nos ayudan? ¿Cuál es el proceso ahí? Son diversos supuestos los que se han venido presentando. Te puedo comentar que cuando el SAT empezamos a ver este tipo de problemáticas iniciamos mesas de trabajo, reuniones en las que se analizó la problemática y se llegaron a ciertos consensos. Te pongo un ejemplo que ha sido muy común. Una persona normalmente cuando está por salarios, cuando tiene ingresos por salarios, pues el patrón mes a mes está emitiendo los recibos de nómina. Sin embargo, muchas personas puede ser que no prestaron el servicio durante todo el año. Quizás solo trabajaron tres meses, seis meses por una u otra situación. Sin embargo, el sistema se programó para que buscara siempre los recibos de nómina de todo el año. ¿Qué sucede? Llega una declaración de una persona que solo trabajó cuatro meses y la autoridad por esa programación que le hizo al sistema dice no te la acepto como una devolución automática, no te deposito en el momento que presentas tu declaración, sino que te pido que me ampares que solo obtuviste esos ingresos por ese periodo. La autoridad se basa en que, como tenemos un nuevo esquema a través de los comprobantes, se está recibiendo la información. No sé si todos los comprobantes llegaron a la autoridad y por eso solo estás reflejando ingresos de un cierto periodo. Entonces la autoridad era el criterio que tenía. Ahorita se acordó que a través de un reproceso todos esos casos que no estuvieran timbrados durante todo el año podían nuevamente reintegrarse al proceso para la devolución automática. ¿Con qué fin? Precisamente para todos aquellos contribuyentes que solo trabajaron durante cierto periodo que no hay otros ingresos que declarar y que con esa simple declaración el contribuyente pueda recuperar su devolución sin llegar al otro extremo. La autoridad, para poder amparar que no había obtenido ingresos por esos meses que no trabajó, le pedía, preséntame estados de cuenta, preséntame esa constancia que ya se eliminó completamente, que ya no existe porque la sustituyó el comprobante de nómina, preséntame una carta de tu patrón que me indique que efectivamente dejaste de trabajar en esa fecha que únicamente se te timbró y otros requisitos adicionales que le pedía para comprobar esa situación. Se llegó al acuerdo con la autoridad de que todos esos casos que detectaban el timbrado únicamente por ciertos periodos volvieran a entrar al proceso de validación en devolución automática para que se les depositara. Hay casos en los cuales definitivamente el supuesto del contribuyente puede estar en esta situación y que no haya entrado al reproceso. En esos casos, por supuesto, pueden acudir con nosotros. Nosotros le enviamos información de ese caso a la autoridad para que vuelva a meter al contribuyente al proceso de devolución automática y se le libere la devolución. Pero ha habido muchos casos que, como te comentaba, tenemos dos alternativas para obtener la devolución. Una es a través de la declaración y el depósito y la otra es el formato de solicitud de devolución. Y este formato, si se llega a presentar, normalmente le llega al contribuyente un requerimiento de parte de la autoridad en el que le pide esa información. Y esos son los temas que estamos atacando directamente en las áreas de atención de la Procuraduría para disminuir la carga administrativa que ahora se le está generando al contribuyente de que presenta estados de cuenta, de que integre todos sus CFDIs, cuando la misma autoridad en su sistema reconoció que solo son los ingresos que tiene el contribuyente declarados por los que se emitió el CFDI correspondiente. Claro, entonces, para orientar más a nuestros contribuyentes, ¿en qué casos yo, contribuyente, tengo que mandarle al SAT pues otra vez mis documentos y mis cartas? ¿En el caso de que yo no haya trabajado todo el año o en qué casos específicamente? Tenemos tres casos que hemos detectado en los que estamos apoyando al contribuyente para que nuevamente la autoridad esté reprocesando esos trámites y prácticamente la autoridad nos resuelve en cuatro días. Son esos casos de contribuyentes que no tienen más que un patrón y ese trabajo estuvieron únicamente cierto periodo del año laborando. Hay el caso de contribuyentes que sí laboraron durante todo el año, pero con diferentes personas. Quizás de enero a mayo trabajaron con una persona, de junio a diciembre con otra persona. Esos casos también sufrieron el mismo rechazo por parte del trámite. Esos también los estamos reprocesando para que puedan obtener la devolución únicamente con la presentación de la declaración anual. Y el otro caso son supuestos en los cuales el contribuyente solo presentó la declaración anual y no integró a esa declaración anual deducciones personales. También fue un caso que la autoridad rechazó la solicitud de devolución porque señaló, si no tienes deducciones personales, tampoco vas a tener un saldo a favor. Pero en muchas ocasiones, derivado de que puede haber movimientos en el ingreso de la persona, se puede generar un saldo a favor sin necesidad de que tenga deducciones personales. Y ese caso también ahorita estábamos solicitando a la autoridad que se vuelva a meterlos al proceso para que autorice únicamente con la solicitud de devolución. Pero ya cuando el contribuyente hizo la solicitud de devolución, sí tenemos que integrar cierta información adicional para amparar ahora sí su ingreso. Porque, como te comentaba, en muchas ocasiones estamos detectando que esas inconsistencias que hubo en los FDIs sí le están generando diferencias a los contribuyentes. Muchos podrán detectar que posiblemente la autoridad reflejó cierta cantidad de ingresos en su declaración prellenada, pero los ingresos que realmente obtuvo son diferentes. Y en esos casos sí tenemos que acompañar la información de los depósitos que recibió el contribuyente para demostrar que, en efecto, la declaración tal cual la mandó la persona, pues tiene ese monto de ingresos. Salvo que, por supuesto, el patrón haya corregido sus FDIs en tiempo. Claro. Ahora, contador, las personas que ya hicieron esta declaración complementaria, que ya enviaron estos documentos al SAT, pues ¿cuánto tiempo más tienen que esperar su devolución? Porque entran al sistema y les dice ahí en proceso o en revisión ¿cuánto tiempo más se estaría tardando el SAT? ¿O ustedes han platicado con ellos de hasta cuánto tiempo tienen para devolver este dinero? El proceso después de que se presenta la devolución prácticamente debería de ser una semana que tuvieran la respuesta a esa declaración, si fue autorizada o no la devolución. Si no se da en ese plazo, lo que podemos hacer es consultar en el sistema la situación en la que se encuentra la devolución. En la mayoría de los casos, la autoridad está resolviendo ese trámite en ese plazo. En una semana tiene la respuesta si fue autorizada o no la devolución. Ahora bien, si presentamos el formato de devolución, este plazo se va a 40 días hábiles. Pero ahorita, debido a la cantidad de solicitudes que se están presentando, hemos detectado que incluso después de ser presentado el formato de solicitud de devolución, la autoridad está resolviendo incluso hasta en 5 días. Entonces, ahorita el plazo, se podría decir que va desde 5 días hasta 40, que es la obligación que tiene la autoridad. ¿Pero el PRODECON los están asesorando a meter esta declaración complementaria y el formato de devolución? Así es. Cuando hay errores en la declaración, sí estamos presentando una declaración complementaria y esta declaración complementaria entra de nuevo al proceso de solicitud de devolución. Pero si no hay necesidad de corregir la declaración y es un supuesto en el cual tenemos que presentar el formato, entonces apoyamos al contribuyente a presentar el formato y estamos en espera de que él nos dé alguna información porque la notificación de la respuesta le llega a su buzón tributario para entonces iniciar alguna otra gestión. Sí, lo que tenemos muy en cuenta en PRODECON es que la autoridad debe resolver esto en 40 días. Después del día 40, nosotros podemos iniciar un procedimiento que se llama queja para solicitarle a la autoridad de informe el motivo por el cual no ha devuelto al contribuyente su saldo, a favor. Claro. Vamos a estar recibiendo sus preguntas en vivo. No sé si ya hay algunos cuestionamientos. Sí. Muchas gracias. Vamos a leer. Claro. Dice... Juan Manuel Contreras. En mi caso, el SAT me indica que supuestamente tengo más ingresos de los que estoy declarando. El monto que supuestamente tengo adicional es uno que indica mi constancia fiscal bajo el concepto de importe por interés nominal. Pero ese dinero yo no lo tuve en mi cuenta. O sea, tiene ingresos por intereses. Exacto. Pero él no... No reconoce la cuenta. No reconoce estos ingresos. Ok. Si él no tiene esa cuenta o no recibió esos intereses, aquí se pueden presentar dos situaciones. Que el banco hubiera tomado un dato de una homonimia y se hubiera registrado en la cuenta bancaria. Este tipo de situaciones también las podemos revisar en PRODECON. En PRODECON, ¿qué es lo que hacemos? Le solicitamos al banco, nos informe los datos precisos de esa cuenta y por qué afectó el RFC de esta persona. Y con ello ya podemos determinar si en efecto hubo una inconsistencia en el RFC, que es lo más seguro, que hubiera... O tenga una homonimia, una persona que tenga un RFC similar a él y que posiblemente le hubieran afectado con esa información. Recordemos, y como te comentaba hace un momento, cada comprobante fiscal que se emite, ahora la información viaja a la declaración y se ubica en el campo que corresponde. Lo más seguro es que la institución emitió un comprobante con el RFC de esta persona y viajó a la declaración y se ubicó como un ingreso por intereses. Claro. Ahora, Raúl Morales, yo solo trabajé medio año, después me mudé a otro país. ¿Cómo le hago? Es uno de los casos que te comentaba. Lo más seguro es que por el tiempo que estuvo residiendo aquí en México, tuvo un saldo a favor que solicitó en la declaración anual. Pero como el SAT no detectó que hubiera timbrado todo el año, pues ahorita le está negando la posibilidad de recuperar el saldo a favor. Le recomendaría que nos enviara un correo atención al contribuyente arroba prodecom.gov.mx para que con sus datos solicitemos al SAT lo vuelvan a ingresar al proceso de devolución automática para que se haga su depósito correspondiente. En cuanto a los datos, le van a pedir RFC. Sí, el dato principal es el RFC que nos detalla la situación en la cual se encontró su declaración que solo trabajó cierto tiempo y que le fue negada la devolución. Claro, hay otra pregunta. Dice que por si quede tantos trámites, la gente ya ni quiere solicitar su saldo a favor. ¿Esta es una jugarreta del SAT? No, como te comentaba, muchos contribuyentes lo que nos han comentado es antes era mucho más fácil poder recuperar el saldo a favor. Presentaban la declaración e inmediato, cinco días después, estaban ya retirando el dinero de su devolución. Sin embargo, ahorita es un sistema nuevo, es un procedimiento completamente nuevo con el cual muchos de los comprobantes sí tienen errores. La autoridad está afinando todos esos casos para que la próxima declaración pues ya sea mucho más fácil recuperar el saldo a favor. Una situación que sí, la autoridad también está consciente es que no le conviene a ella estar deteniendo los procesos de devolución porque al final, en su momento, tendrá que pagar intereses por todas esas cantidades que no devuelven tiempo. Claro, José Manuel Contreras nos volvió a escribir que siempre si sus intereses son de la FORE, oye, se me ponga de acuerdo. De todos modos, si son de la FORE. En ese caso, si son intereses que sí estuvo recibiendo él, tenemos que reflejarlos en la declaración anual y, pues, en su caso, pagar el impuesto sobre la renta si es que todavía hay una diferencia o bien, si le genera un saldo a favor, por supuesto puede recuperarlo. Perfecto. A ver, probablemente nadie lea esto, dice más futuro, más realidad, que ponga su nombre. Probablemente nadie lea esto, pero voy a escribirlo de todas maneras porque siento que al menos una persona lo hará. Hola, tengo una página de... Ay, no. Si tiene una página del futuro. Ay, no. Por favor, sean serios, jóvenes. Manden sus preguntas que aquí estamos para contestarlas. Al rato se están quejando de que nadie les hace caso. A ver, ¿qué puedo hacer si no hay oficina de PRODECON en mi ciudad? Tenemos los servicios vía electrónicos, como es el chat, el correo electrónico y el servicio de atención telefónica. Basta que nos mande el correo con la información de la situación para que le podamos resolver sus dudas o en su caso, incluso en algunas ocasiones, podemos gestionar la queja a través de ese correo. Ok. ¿Los teléfonos de PRODECON están disponibles de qué horario a qué horario? Nuestro servicio es de 9 de la mañana a 5 de la tarde en horario corrido. A ver, Juan, buen día. Ya van tres veces que me rechazan mi saldo a favor, aun cuando en la información precargada no hay diferencia contra mis acumulados. ¿Qué puedo hacer? Ese es un caso muy común que hemos detectado. Cuando se envía la declaración, se dan dos validaciones. Por un lado, la autoridad cuando recibe la información la integra la declaración y queda replasmada en la declaración prellenada. Después, el contribuyente cuando ingresa a la aplicación valida toda esa información. Estoy de acuerdo con los ingresos. Tengo estas deducciones adicionales, se incluyen. Y el tema principal que es el que nos genera el saldo a favor, el impuesto retenido. Está correcto. Le envía y llega a otro proceso que ahora estamos ante el SAT que va a revisar la procedencia del saldo a favor con todos los elementos que se hacen llegar a través de sus bases de datos. Y ahí hemos detectado que pueden existir inconsistencias. Esa situación sí le recomendaría que acudiera con nosotros para que reciben, revisemos a detalle la información que está presentada. Si no detectamos inconsistencias, entonces sí le solicitamos a la autoridad que vuelva a procesar esa declaración para que nos diga cuál es la inconsistencia que tiene la declaración y por qué no entró al proceso de devolución automática. Ok. Nailop nos dice Hola, entonces debemos de presentar una complementaria si ya presentamos una declaración y el patrón es único y aparte tenemos que ir a la PRODECON. La declaración complementaria solo es necesaria cuando hubo algún error en esa declaración. Ahorita lo que está sucediendo que es muy común que si el patrón emitió un recibo de nómina con alguna inconsistencia y se mandó la declaración esa declaración ya se fue con esa inconsistencia pero si el patrón la corrige y vuelve a emitir el recibo de nómina ya con los datos correctos sí se tiene que presentar una declaración complementaria para ahora tomar los datos de esa nueva ese nuevo comprobante de nómina que se emitió ahí sí le recomendaría si está en ese caso sí presente la declaración complementaria así se cierra todo el círculo y la autoridad cuando valide esos datos ya corregidos entonces puede llegar a depositarle su devolución de manera automática pero si no está en el caso de que exista alguna inconsistencia en la declaración no le recomendaría presentar la declaración complementaria hay primero que revisar detectar cuál es la inconsistencia y dependiendo de esa inconsistencia son las acciones que podríamos llevar a cabo en PRODECON claro Big Pau nos dice ¿qué debo hacer si me rechazan mi declaración con saldo a favor como asalariado por inconsistencias en el timbrado de mis recibos de nómina? lo que estaríamos en un supuesto de que detectaron ya que existen inconsistencias en el timbrado si no logró que el patrón volviera a timbrar su nómina volviera a emitir los comprobantes entonces ella se encuentra ante una una problemática ante la autoridad porque la autoridad tiene la información del patrón que le dijo que tenía cierto este monto de ingreso y ella está reflejando otra diferente ¿qué hacer si no logramos que ese patrón llevara a cabo el retimbrado o la emisión de los nuevos comprobantes? lo amparamos con todos los elementos adicionales que ella tiene por ejemplo los recibos de nómina que recibió los depósitos que en su momento le hizo ese patrón porque son la forma como podemos cruzar que ese recibo de nómina fue pagado y de esa manera si tenemos que integrar la información y presentar la solicitud de devolución a la autoridad para indicarle que los datos que presentó en su declaración son los correctos y que le corresponde la devolución del saldo a favor que determinó claro porque va a haber o sea va a haber contribuyentes que a lo mejor ya no estén trabajando ahí no puedan regresar a esa empresa o hayan salido de pleito o incluso no quieran tener problemas con recursos humanos porque ¿cómo puedes obligar a tu patrón oye vuelve a timbrar la nómina? así es esa es una situación constante en la que incluso también hemos iniciado acciones con el patrón si promovemos una queja respecto del timbrado del patrón en muchas ocasiones también el patrón vuelve a hacer el timbrado correspondiente para que puedan todos esos datos llegar a la declaración y se pueda recuperar el saldo a favor el tema del tiempo muchos contribuyentes se preocupan por el tema del tiempo tenemos hasta 5 años para hacer ese procedimiento no se preocupen durante 5 años la posibilidad de recuperar esas cantidades sigue vigente nos pregunta J.R. Torres los rendimientos obtenidos por CETES desde CETES directo ¿pagan impuestos? las inversiones que se realizan en certificados de la tesorería normalmente están exentos del impuesto sobre la renta si acaso se incluye como un ingreso pero queda exento ok ¿podría repetir el correo electrónico? es atenciónalcontribuyente arroba prodecon.gov.mx Jorge Alberto García tuve dos patrones en el año y me rechazaron mi declaración ¿qué hago? lo más seguro es que sea un caso en el cual trabajó un tiempo con uno y después empezó a trabajar con el otro entonces para el SAT eso fue un timbrado parcial no obtuvo ingresos del todo el periodo en el año y son de los casos en que la autoridad nos está apoyando para que se lleve a cabo el reproceso de su devolución que nos envíe su información al correo electrónico y se lo solicitamos prácticamente en cuatro días la autoridad nos está resolviendo que este trámite va a entrar al proceso y solo va a tener que esperar la devolución de su saldo a favor dice Uribe Adriana ¿cómo se pueden solicitar devoluciones de impuestos en los casos de créditos hipotecarios? esto en las deducciones ¿no? exacto como persona física cuando presentamos nuestra declaración anual tenemos el derecho de poder disminuir ese monto de ingresos que obtuvimos en el año con las deducciones personales entre ellas están los intereses reales de los créditos hipotecarios que se utilizarán para adquirir una casa habitación o remodelarla en ese caso la institución de crédito debe de emitir una constancia de esos intereses reales que se pagaron durante todo el año y esa cantidad se puede disminuir de los ingresos y va a generar la posibilidad de obtener un saldo a favor ok Ulises Ronquillo dice solicité mi devolución en el buzón tributario ¿cuál es el tiempo que tengo que esperar para que el SAT me dé respuesta? adjunte también mis deducciones como elementos ok ese es un caso de una solicitud a través del formato de solicitud de devolución electrónica y este trámite como les comentaba tarda prácticamente 40 días en resolverse por parte de la autoridad 40 días hábiles si en ese plazo no recibe respuesta puede acudir a PRODECOM para que iniciemos un procedimiento de queja y la autoridad nos resuelva qué sucedió con ese trámite ok José Luis Vilches dice a mí me aparece que no me devuelven por esto dos puntos no existe saldo a favor a devolver ya que fue autorizado y compensado en la declaración anterior para poder continuar con este proceso de devolución se solicita verificar el resultado de sus devoluciones y compensaciones en el portal del SAT y pues dicen que ya le pagaron su devolución prácticamente le están diciendo que le devolvieron qué es lo que está sucediendo con este nuevo sistema que implementó el SAT para este año cuando tienes un saldo a favor la autoridad también está buscando si tienes algún crédito registrado en su base de datos y si detecta algún crédito contra el cual poder aplicar ese saldo a favor lo compensa ese procedimiento se llama compensación de oficio y la autoridad en esta declaración también lo está aplicando entonces lo más seguro es que desconozca si tiene algún crédito vivo todavía de algún periodo diferente también puede acudir con nosotros o que nos envíe un correo con la información para solicitarle a la autoridad que nos informe sobre la existencia o no de un crédito y el motivo por el cual hizo la compensación posiblemente del saldo a favor que tenía en la declaración anual crédito estamos hablando de deuda con el SAT exactamente un crédito es algo que quedó pendiente de pago con el SAT y que el SAT lo controla a través de un número de crédito y esa cantidad en el momento que puede cobrarla la autoridad hace la gestión de cobro y ahorita se está presentando también con los saldos a favor que tiene el contribuyente prácticamente dice me debes tanto yo te debo tanto y lo aplico contra esa deuda ok Adrián estañol que hacer si el SAT rechaza la devolución de aportaciones a planes de ahorro privados que son planes de ahorro de retiro van dos veces que hago la declaración complementaria y la normal y me indican que hay irregularidades y rechazan la devolución de estas aportaciones que ha sucedido con el tema de las aportaciones voluntarias hemos detectado que el comprobante o la constancia con la que se hicieron esas aportaciones en muchas ocasiones no está timbrada no hay un comprobante fiscal con el que se hubiera afectado la declaración como que te comentaba cada comprobante fiscal que deba llegar a la declaración llega porque es un comprobante fiscal pero muchos de estos pagos o bien son recibos de depósito o estados de cuenta ese tipo de aportaciones que son deducibles pero que lamentablemente las instituciones aún no llegaron al proceso de emitir la constancia o el comprobante fiscal con las características de los comprobantes digitales pues no están llegando a la declaración y en consecuencia lo que vamos a tener que hacer es hacerlo documentalmente con los comprobantes que tengamos ya sea de las aportaciones los estados de cuenta o si la institución nos entrega una constancia de esas aportaciones hacer el trámite a través del formato de solicitud de devolución para que con esos datos la devolución sea procedente sin mayor problema pero si ese es un caso que no va a obtener la devolución de manera automática no le recomiendo estar presentando otras declaraciones complementarias sino ya ir directamente a solicitarla a través del formato electrónico ok Darbo Davis dice trabajo en una pagadora y el patrón solo me reporta el mínimo el salario mínimo será que por eso me rechazan mi declaración hay problemas de el patrón tendríamos que analizar cuál es el motivo del rechazo porque si él tiene solo el salario mínimo estamos hablando que puede ser un contribuyente que ni siquiera se le hicieron retenciones de impuestos sobre la renta hay un margen por el cual no se paga impuestos sobre la renta que estamos hablando de quizás hasta 5 salarios mínimos entonces si está en el mínimo no le hicieron retenciones de impuestos sobre la renta y posiblemente hubo una inconsistencia en esa declaración le recomendaría que nos pudiera visitar para revisar a detalle su declaración y quizás también las constancias o los comprobantes fiscales que se le hubieran emitido para ver si le retuvieron alguna cantidad pero en sí cuando tenemos de 1 hasta 4 salarios mínimos no debe de haber impuestos sobre la renta retenida y por lo tanto tampoco un saldo a favor nos preguntan ¿por qué al recibir mi utilidad de 2016 del anterior patrón cae con el supuesto de tener dos patrones y el favor el famoso subsidio del empleo sale en el timbrado de ese anterior patrón como que no se entiende muy bien esta pregunta en muchas ocasiones personas que dejaron de trabajar con un patrón al siguiente año les entregan la participación en las utilidades y esta participación en las utilidades se considera como un ingreso por salarios posiblemente él ya está trabajando con otra persona y en este momento ya en el 2017 acude a cobrar esa reparticipación de utilidades se la paga su anterior patrón pero ese pago pues tiene la característica de ser un ingreso por salarios entonces en ese momento aun cuando solo está trabajando para un patrón y fue con el otro a recoger su PTU en el sistema ya parece que son dos las personas que le pagaron y en consecuencia pues podría ubicarse en el supuesto de ser un contribuyente que le rechazaron la devolución porque el SAT consideró que no tiene timbrada la nómina o no tiene comprobantes de nómina durante todo el año es uno de los casos que también le recomendaría nos enviar información de su caso a través del correo o que acude a nuestras oficinas y con mucho gusto solicitamos a la autoridad de que vuelva a incluir en el proceso de devolución automática su caso para que en su momento se le haga el depósito perfecto pues se nos acabaron las preguntas a través del facebook live nos gustaría mucho que nos repitiera las redes de contacto de la PRODECON para que los contribuyentes que tengan pues más dudas o quejas se comuniquen con ustedes y puedan resolverlas lo antes posible y tengan de vuelta su saldo a favor si es que así así es así pueden recuperar su saldo a favor así está estipulado nos repite por favor claro nuestro correo es atenciónalcontribuyente arroba PRODECON punto gov punto mx tenemos dentro de nuestra página de internet que es triple W PRODECON punto gov punto mx nuestro servicio de chat en línea nuestro buzón directamente si no quieren enviar el correo ahí pueden levantar la información de su caso y enviarlo a través de nuestra página de internet nuestro servicio de atención telefónica el teléfono es el 1205 900 y pues el servicio de nuestras delegaciones que están en 30 estados del país y por supuesto también en oficinas centrales en Insurgente Sur 954 también ahí podemos atenderlos con mucho gusto perfecto pues nos despedimos muchísimas gracias por su atención